Hace más de 60 años, Ferry Porsche no pudo encontrar el coche de sus sueños, así que decidió construirlo. Desde entonces, cada modelo Porsche ha respondido a un sueño distinto. Presentamos el nuevo Panamera, el primer deportivo de cuatro plazas. Ahora también en sus nuevas versiones Panamera y Panamera 4 con motores V6. Y una rama más en nuestro árbol genealógico. Nuevo Porsche Panamera, entre en la cuarta dimensión. Panamera 4 Muy buenas noches. De él hemos leído de todo y aún seguro hasta usted tiene una propia opinión sobre el invitado de esta noche. El que durante años ha estado en este lado de la entrevista, es artista, es polémico, es crítico, arriesgado, vehemente, claro, conciso, soñador, agnóstico, apátrida, español, creador, vamos. El que no arriesga yo creo que no gana. Pero, ¿qué ha ganado Pedro Ruiz hasta el día de hoy? Pedro, muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches y buenas noches a vuestros espectadores. Pues he ganado mi libertad al precio de porciones de soledad que asumo. Ya está. Con toda esa trayectoria, todavía le quedan ganas de volver a la tele para, no sé si hacer lo que hizo o hacer lo que no se está haciendo ahora mismo. Que igual es lo mismo. Para hacer trozos de vida, claro que volveré a la televisión, supongo que la imposibilidad no será eterna, pero siempre en medio tengo el teatro y siempre en medio tengo las actuaciones. Y a los 24 años ya aprendí que para ser libre se lo tiene que pagar uno. Y no me quejo, yo creo que en la vida hay que decidir muy pronto, Roberto, si uno quiere ser libre o dependiente. Y sin preguntármelo mucho, porque no soy ningún sabio, rápidamente mi anatomía del alma me impulsó a la libertad. Y la libertad te da soledades y te da amigos puntuales y te da amigos callados que a veces no te pueden defender porque no coinciden contigo. Pero el poder te da cómplices y yo he preferido siempre la libertad. Con lo cual te iba a preguntar si te has casado con alguien y no precisamente para contraer matrimonios, sino... En un libro de los primeros que publiqué, tengo 13 publicados, en un libro que se llama Pienso yo, hay un pequeño pensamiento que dice como no me quiero casar con nadie, nadie se casa conmigo. Pues bueno, en los términos de la política que me aburre profundamente, eso funciona así también, como tú bien sabes. ¿Dónde está la independencia hoy en día? En la resistencia. Lo del que resiste gana, que decía mi buen amigo Camilo José Cela, al que yo siempre le corregía muy cariñosamente, en el último libro que ya va por la cuarta edición lo explico, le decía siempre, Camilo, digo, el que resiste no gana, el que resiste empata. Pero empatar es un gran resultado porque la vida se juega en campo contrario. Por lo tanto, resistir es saber que estamos de paso, que la vida es muy efímera, que vivimos en un decorado, que hay gente estupenda, espléndida, anónima, cotidiana, que sale a pescar todas las noches y que sale a cultivar sus cosechas todos los días y noches y que esos hacen funcionar la sociedad. Y luego está el gran cuento, que el gran cuento es Wall Street y el gran cuento es los que se reúnen, no todos son malvados, evidentemente, en los parlamentos los hay buenos, pero están los listos que manejan la sociedad y luego están los honrados que sostienen la sociedad. ¿Y tú eres ese resistente, ese independiente? Yo soy un espectador que se moja mucho, soy un espectador que no pertenece ni al grupo de la ceja, ni al grupo de la axila, ni al grupo de la brillantina y que no quiere pertenecer, que quiero admirar a Arturo Fernández no en contra de Javier Bardem y a Javier Bardem no en contra de Arturo Fernández, que quiero que me guste Soledad Puertolas no en contra de Alfonso Usía, sino al revés, que quiero que me guste un espectáculo de Ana Belén visto por Norma Duval, por decir algo, porque una de las decepciones que me he llevado en este llamado sistema de libertades es que el frentismo se ha producido en demasiados campos y creo que esa falta de puentes al final no se empobrece. Por lo tanto, quiero admirar lo admirable de todos independientemente de sus ideas políticas. ¿Y por qué al final, en los últimos años, se acaba mojando todo el mundo políticamente, aunque no tenga que ver nada con la política? Pues porque se ha hecho un sistema que tiene mucho que ver con el clientelismo y hasta para tener un teatro hay que, para trabajar en un teatro, hay que caerle bien al concejal de turno. Es decir, yo he venido a Pamplona con Escándalo en Palacio, que es un montaje mío, que es una comedia y que es lo no habitual en mi trabajo y he venido al Gallarre pagando, pagando, no lo digo en contra del Gallarre, ni mucho menos, pero yo he venido pagando un alquiler de 3.000 y pico euros, más luego otros 8.000 que tengo de gasto de compañía, bla, 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 ¿no? Pero ni aún así, ni aún así, en espectáculos como el anterior, Pandilla de Mamones, pues yo he podido ir a Torremolinos o a Roquetas de Mar o a mil sitios de España al 90%, porque los teatros están politizados, porque en ellos mandan concejales de un partido u otro del A o del B, ni siquiera quiero ponerlos en mi boca y entonces si no se admite el clientelismo tienes que andar por los pasos cebra y te atropella el autobús que viene y el que va. Lo tengo muy asumido, pero que conste que esto es así. ¿Y estás haciendo teatro porque no haces tele o no haces tele porque quieres hacer otras cosas? No, estoy haciendo teatro porque no me dejan hacer tele en las públicas, de momento, y porque en las privadas tendría que hacer un nivel de concesiones que no quiero, yo no quiero entrar en el mundo de la telebasura o de rozar ni siquiera cosas que a mí no me gusten, hay amigos míos que lo están haciendo, me parece bien, y hago teatro porque con 24 años ya descubrí cuando hacía estudio estadio que para ser libre me lo tenía que pagar yo, ten en cuenta que con 24 años haciendo estudio estadio los que mandan entonces en Televisión Española, que son gente próxima al Opus Dei, me dicen que no puedo hacer teatro y eso a la vez, y me despido en directo, y me despido en directo y desde entonces pues ya sé, luego ya he tenido muchos más altercados, cariñosos, pero hago teatro porque el teatro lo puedo hacer yo siempre, y hago un pequeño inciso y no me extenderé, cuando me dicen, hombre, es un poco narciso de tu parte, ¿no?, y egocéntrico, que ponga espectáculo, escrito, producido, protagonizado y dirigido por, a lo que yo siempre contesto con sencillez pero con firmeza, ¿tú me has llamado alguna vez para contratarme para algo? Por lo tanto, si quiero seguir vivo me lo tengo que escribir, producir y protagonizar, no me niego a entrar en proyectos colectivos pero no me llaman nunca. Oye, que no estés en la pública, ¿tiene algo que ver con el partido que gobierna? Curiosamente, yo me fui de la noche abierta el 29 de enero del año en que perdieron las elecciones los que gobernaban entonces, es decir, un mes y medio antes de que ocurriera el trágico suceso de Atocha, y en estos seis años y medio ha gobernado otro partido y yo no he vuelto a la televisión pública. Curiosamente, los nueve años que estuve sin estar en la pública anteriormente, estaba en el poder el mismo partido que está en este momento. Yo no creo en las casualidades, tampoco creo que la derecha dé más libertad que la izquierda, ni mucho menos, porque yo soy de izquierdas, aunque no he votado nunca, me siento de izquierdas, mis pensamientos son de izquierdas, pero creo que en el guión de la vida, meterse con la derecha o hablar de la derecha va incluido. Sin embargo, la izquierda perdona menos. La izquierda es muy sectaria y la derecha es muy tonta. En la parte negativa, en la parte positiva, pues ya que cada cual diga lo que cuente. Al final parece que lo negativo es un poco lo que queda. Una de las últimas apariciones en las que te hemos visto en televisión ha sido en La Noria, en una entrevista que acabó de una forma muy tensa que quiero que recordemos, porque precisamente se estaba hablando en ese momento de las relaciones con los políticos, del votar o no votar, y este fue... Lo vas a poner, pero que te conste que a mí no me gusta recordar ese momento, si es libertad para ponerlo, y quiero aclarar antes que yo fui invitado a ese programa y fui yo quien dije que estuvieran determinadas personas. Pude impedir que estuviera una persona con la que discutí y que en un momento determinado de mi vida pues representó un papel muy dañino en mi vida. Pero creí que era el momento de armonizar y dije, sí, sí, que esté fulana de tal. O sea que aquella fue una polémica sobrevenida y no buscada que yo no esperaba. Más bien creí que íbamos, no digo hacer las paces, sino que aquello iba a ser una cosa muy agradable. Bueno, pues vamos a verlo y luego ya nos explayamos a gusto. Yo no voy a verlo, ¿eh? Y yo creo que un periodista que se niega a entrevistar políticos, uno de dos, o es un fascista o es un ignorante. Pues yo tengo amistad con casi todos los políticos de los que hablo personalmente. Pues lo habrá enriquecido mucho, seguro. No, a mí no, a mí no me ha enriquecido más que mi trabajo. Nada más. Y le respeto personalmente a todos ellos, a todos ellos. Sin embargo, no voto. ¿Y sabes por qué no voto, María Antonia? Porque cuando uno entra en una tienda, si no le gusta ningún producto de los que hay, no está obligado a comprar. Y cuando uno sale de la tienda, cuando uno sale de la tienda sin haber votado, paga la tienda entera. Tengo muchísima más energía que usted, pero no la pienso desgastar. Le digo sencillamente que si esto que dice cree usted que es verdad, diga qué partido político me ha beneficiado a mí. Pero es que yo no estoy en una siglas concretas. Yo le estoy diciendo que usted... Usted ha dicho que yo me he aprovechado... Y en el fondo en modo derecha... Usted ha dicho que yo me he aprovechado de no sé qué cosas. Solo derecha no quiere decir que sea del PP. Explique usted de qué me he aprovechado yo y quién me ha beneficiado a mí. Explíqueme. Eso hace un rato que usted es de víctima muchísimo tiempo. Que me explique quién me ha beneficiado. Que nadie lo persiguiera. Pero diga un nombre, conteste sí o no. ¿Es puta o no es puta usted? Dígame. Dígame. ¿Quién me ha beneficiado a mí? O sea, ¿quién me ha apoyado a mí? Dígame qué partido político me ha beneficiado. Yo no tengo por qué aguantar ese insulto. Ni estoy cinco segundos nomás sentado aquí a la misma persona que tiene tan poca vergüenza de insultar a una mujer. Es lo que me ha dicho antes, ¿eh? Bueno, eso fue lo que ocurrió. Ya había empezado la entrevista también con alguna que otra tensión. Bueno, ya empezó muy poco cordial de su parte. Yo no le deseo ningún mal a esta persona, todo lo contrario. No le deseo mal a nadie. Pero quien conmina a los demás a concretar, tiene obligación de concretar. Si usted está diciendo algo, dígalo. Usted era la directora de informativos de Televisión Española cuando se orquestó una campaña contra mí del Ministerio de Hacienda, absolutamente falsa, que se archivó. Dos funcionarias de Hacienda en la firma de San Jordi de Libros este año se me presentaron ya jubiladas y me dijeron textualmente, y aquí queda grabado, me dijeron, Pedro, nosotros somos las dos empleadas a las que nos obligaron a cambiar todos los datos para ir contra usted como venganza por su defensa de los las flores. Entonces, esta señora lo sabe. Esta señora me enviaba cámaras de Televisión Española a mi casa en Madrid, me hacían largas entrevistas y no se emitía ni una palabra de mis entrevistas, salvo unos planos exteriores diciendo en esta casa vive el hipotético defraudador. Por lo tanto, dicho esto, si usted me conmina a concretar, usted tiene que concretar. Y en el momento en que le digo lo de si es puta o no es puta, es una cosa que ella emplea permanentemente para hacer que la gente concrete y se moje. Es lo mismo que estoy diciendo. Pero como no le gusta el boomerang de su propia afirmación, en ese instante debuta como actriz. En fin, en todo caso, es un elemento o un incidente menor, ya pasó, no me quiero acordar de él, tú lo has puesto y yo acepto que lo pongas, pero no es para mí un plato de gusto porque yo no iba a discutir, iba sencillamente a hablar de un libro. Se habló también en esa entrevista, de hecho lo he leído y te he leído en otras entrevistas en las que reconoces que no vas a votar. ¿Vas a ir a votar en las próximas o tampoco? Es que no he votado nunca, jamás. Nunca me he planteado el hecho de votar. Yo no... No está en mi natural colaborar con el sistema. Ya sé que esto luego tiene la contestación de María Antonia Iglesias y de otros, pero yo tengo derecho a no votar. Yo tengo un sentido de la abstención activa. No quiero que nadie me represente cuatro años. No creo que el voto de dos narcotraficantes valga lo mismo que el de una buena persona. No quiero que me intoxiquen. Naturalmente sé que tiene que haber alguien que administre esto y naturalmente sé que hay políticos buenos y reitero lo que se decía ahí. Tengo muy buena relación con muchos políticos. Desde Santiago Carrillo, por ejemplo, que es una de las personas que más tiempo ha empleado conmigo en intentar convencerme para que tuviera hijos, hasta, pues no sé, Chiqui Venegas, pasando por José María Michavila, Aznar, Alfonso Derra, en el terreno humano. Y todos ellos saben que no voto. Es un derecho como otro cualquiera, no hay más. Pero tan mala es la experiencia de conocer. ¿Tiene algo que ver por conocer a los políticos en un plano más personal? No, es que considero que... No pise la tierra, no sé. No, 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 no. Alguien tiene que administrar los egoísmos que todos tenemos, evidentemente. Pero yo es que tengo para mí, tengo para mí, que es una expresión bastante literaria, que los que tienen mejores sentimientos finalmente son los que menos mandan. Por lo tanto, yo no quiero poner mi vida en manos cuatro años de nadie. Porque encima que les votas te pueden putear si hubiera un voto permanente a través de Internet donde se puede decir ahora sí, ahora no, pero darle cuatro años permiso a alguien para manejar tu vida. Vamos, dicho de un modo más crudo y más contra mí. Si no me votaría a mí, ¿cómo te voy a votar a ti? Hombre, has tenido la oportunidad también de charlar con presidentes de gobierno de forma más íntima, con o sin micrófonos. He estado en la Moncloa, en el despacho de los presidentes del gobierno, con tres o cuatro de ellos. Y he oído cosas de toda índole y ya he aprendido suficiente. ¿Leíste la entrevista de Felipe González en el país? No, no la he leído, pero he oído comentar lo suficiente. Felipe González era un fan mío enorme. En un momento determinado venía al teatro, hay fotos del viéndome. Me recibí un día en la Moncloa, pasaron determinadas cosas. Luego él me ha visto con mi madre en silla de ruedas en algunos restaurantes de nuestra casa de Madrid, donde él vive cerca. Yo le invité a venir a la noche abierta tres veces seguidas, o cuatro, por carta manuscrita de un folio. Y al cabo de... no vino nunca, cosa que respeto. Y al cabo de unos meses, cuando yo dejé Televisión Española, él fue al programa de mi buena amiga Julia Otero. Y a la primera pregunta, Julia le dijo, dice, da gusto verle por aquí, por fin. Y Felipe dijo, es que no me invitaban. Quiero decir que ya conocemos todos el juego de fingir y todo eso. Ni lo condeno, ni lo absuelvo, ni nada. Esto es así. ¿Y la historia de Eta y los Gal algún día acabará sabiéndose la verdad? ¿O la verdad es lo que se sabe? Hombre, desde ese punto de vista, y volviendo a la pregunta tuya anterior, de la entrevista, independientemente de la estrategia que pueda haber detrás del reconocimiento en este momento de ese asunto, yo también entiendo que Felipe González, y lo digo sin ningún tipo de acritud, como diría él, pues debe tener unos vericuetos psicológicos donde él se debe mover con cierta incomodidad, porque no es grato ver que están hablando permanentemente de ti, poniendo en cuestión determinadas cosas y olvidando las buenas, porque todos hacemos cosas buenas y cosas malas. En este sentido, yo creo que soy bastante ecuánime, ¿no? Y entiendo, porque sé que él es un tipo que se atormenta por este tipo de cosas, dentro de lo enormemente hábil y gran intelectual que lo es, y gran estadista, entiendo que él tenga dentro todavía cuentas pendientes consigo mismo, y que el hecho de airearlas seguramente le aligere de ese peso. Por lo tanto, al margen de la estrategia que haya en el asunto, yo comprendo la confesión. ¿Veremos pronto el final de Eta? A mí me gustaría, porque me parece que el fanatismo es una forma violenta de estupidez, valorando por encima de todo el sufrimiento de las víctimas, de esto no hay la menor duda, esto ni siquiera es política, esto es sentido común y sentimientos, esto ni siquiera es política, valorando por encima de todo a las víctimas. A veces yo me pregunto, qué triste, ¿no? Vivir una sola vida y vivirla metido en el terrorismo, una sola existencia y tirarla en eso de la capucha. Pero, chico, ¿a qué esperas para vivir? O sea, yo es que no creo en la patria, a partir de ahí, pues evidentemente me desvinculo más de cosas, creo en la gente buena y mi patria está donde me quieren, bla, 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 bla. Pero, ¿toda una vida con una capucha puesta para eso? ¿Para que luego te gobierne otro que a lo mejor es más dictador que el anterior o el que estaba más lejos? En una charla que tuve con Carot Rovira en Barcelona, poco antes de que, no tiene nada que ver, pero, en fin, viene al hilo, ¿no? Antes de la charla en la noche abierta, Carot Rovira me preguntó en catalán, yo soy catalán, dice, ¿tú crees en esto de la independencia? Y yo le dije, digo, más que tú, no me digas. Digo, sí, hombre, claro, digo, porque yo quiero ser independiente hasta de ti. Y, ¿comprenderás? Porque la independencia, ¿dónde acaba? Acaba en la comarca, en la provincia, en la región, en la maceta o en la punta del pene. ¿Dónde? Yo quiero ser independiente hasta de ti y no me lo afearás. Y me dijo en catalán, más futut, más futut quiere decir más jodido, ¿no? Bueno, en fin, ya sé que es un juego verbal, pero me lo puedo permitir, estoy aquí de paso. Me alegro que este paso que nos permites esta noche en el cara a cara, tenerte aquí porque hay una pregunta que seguramente te la habrán hecho en otros sitios, pero no he conseguido saber la respuesta. Hubo un bulo o un rumor, porque yo nunca vi esa entrevista. ¿Vangok? La oreja de Van Gogh, al respecto de ETA y de los independentistas. Es una cosa... ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hay algo desde dónde salió? Es que cada X meses se realimenta el asunto y algún malvado quiso ponerse en contra de la oreja de Van Gogh e inventó esto. Y entonces empezamos a tener, tanto ellos como yo, un feedback que era absolutamente falso, totalmente calumnioso. La noche a la que se refería el rumor es una noche que yo hice un programa de la noche abierta con Concha Velasco, precisamente. Que aprovecho, por cierto, aquí para decir, el otro día se dijo en no sé dónde, que a mí Paco Marzó jamás me pidió una peseta. Y el otro día decían que yo le había fallado a Paco Marzó. Bueno, en fin, ya estamos en un nivel de maldades que es mejor olvidarlo, ¿no? Aquella noche yo había hecho un programa con Concha Velasco donde hicimos entrevista, cantamos, charlamos, hicimos comedia, bla, 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 bla. Y entonces afloró el rumor absolutamente falso, o mejor dicho, no el rumor, al infundio, de que yo había expulsado del estudio a la oreja de Van Gogh. Esto no ocurrió jamás. Esto es falso de toda falsedad. Esto es rotundamente una invención. Tanto ellos como yo lo hemos desmentido por activa y por pasiva. Luego vinieron al programa, luego hablamos cordialmente. Y cada no sé cuántos meses, pues, resucita esto. Jamás ocurrió. Cuando vuelvas a ir a internet, olvídenlo. Es como si alguien dice que yo soy marciano. Todavía no. ¿Qué recuerdo tienes de tu amiga Lola Flores? Pues tengo el recuerdo de muchas cosas porque compartimos muchos ratos. Y tengo el recuerdo de una tarde en mi casa con mi madre, con ella llamándome por teléfono cuando pasó lo de Hacienda, que era un diseño, un diseño basado en hechos ciertos, pero un diseño para asustar, y diciéndome por teléfono que se quería suicidar. Y a partir de ahí, pues, yo empecé a decir cosas inconvenientes y empecé a pagar precios que aún pagó. Y tengo recuerdos de presentaciones de un disco mío con ella presentándolo, y tengo recuerdos de grabaciones en el Comopedro por su casa, y tengo recuerdos de muchas conversaciones, y tengo recuerdos de ella pidiéndome que le dirigiera un espectáculo, cosa que nunca hice porque no se terció, y que sí hice, por ejemplo, con Sara Montiel. Y yo estoy empezando, voy a hacer muchas cosas todavía. Y cuando ves ahora, por ejemplo, a Sara Montiel en la tele y todo lo que le rodea, ¿qué piensas? Pues me acuerdo mucho de Pepe Tous, porque Pepe era su guía. Yo la quiero mucho. Antonia es una mujer muy disciplinada, en contra de lo que pueda parecer. Este reloj que llevo es un regalo de Rocío Jurado, que en paz descanse, por unas canciones que le compuse en su día. A mí Rocío me había pedido que le dirigiera espectáculos, y sin embargo, con Sara sí lo hice. Es una historia muy larga, ¿no? Pero Sara es muy disciplinada, y parte de su disciplina en ese momento la tenía Pepe Tous, con quien compartíamos muchas cosas y que era un tipo estupendo, y yo le deseo a Sara lo mejor porque es muy buena gente. Recuerdos. Vamos a recordar que seguramente que gran parte de los espectadores, la gente joven que pueda estar viendo el programa ahora, pues no se acuerda de momentos en la tele de hace unos cuantos años como estos. La vida es esto que nos pasa mientras estamos pensando en hacer otra cosa. Como usted sabe, señor Lumbreras. Yo no sé nada, salvo lo que concierne a mi persona. 800.000 razones para que usted te esté seguro. Las razones éticas, sociales, familiares, endógenas, exógenas. Venía a poner un telegrama. ¿A quién? A Dios. ¿Ya se marcha? En como Pedro por su casa, noticias, ni fu, ni fa. Y se lo ha dicho con mi perfectísimo inglés. We are the most, we are counting the world. Muy buenas noches, pobrete. Qué buena estás, Carolina. Ay, ¿de qué va tu saimete? Del sexo. Qué cosa fina. Ah, no, no es el pie. No, no, Muñón, que tengo para ir. Ahora comprendo por qué tienes tanto éxito. Será que no verá. Será que no verá. Veré el bien mes que viene. Habrá que volver a hacer en 20 años. Y habrá que volver a hacerlo. Bueno, habrá que volver a hacerlo. O sea, alguna gente me pregunta, ¿cómo no volver a hacer como Pedro por su casa? Digo, pues mire, no consigo que me dejen. O sea, no consigo que me dejen. Este es mi trabajo. Mi trabajo no era la noche abierta. Hombre, oye, habría que hacerlo con otra estética, otro rollo. En fin, están otro tipo de monologuistas. Yo no soy monologuista, soy actor o todologuista, como quieras decirlo, ¿no? Y a llornarlo, ¿no? Porque yo creo que este programa tiene mucha vida o este tipo de programas. Lo que pasa es que hay que contar con la adquiescencia del político de turno, del directivo de turno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo puede ocurrir. Lo que pasa es que yo quizás estaría ahora mucho más por fórmulas más sencillas. Porque, como sabes bien, el presupuesto televisivo ha bajado mucho. Para lo que quieren. Sí, sí, para lo que quieren, sí. Para lo que quieren. Los grandes amigos de los grandes políticos ya han hecho lo que tenían que hacer y ahora queda poco para los que vengan de momento. O como dices tú, para lo que quieren. Sí, pero entiendo. Y por eso dejo la noche abierta, porque mi parte artística no aparecía. Y lo hacía muy a gusto, conversar con los demás. Pero para las generaciones jóvenes me estaba convirtiendo en un entrevistador. Y yo no lo soy. Yo soy un... Pues es como si Serrat, del que soy muy buen amigo, pues hiciera charlas contigo, pero no le dejaran cantar. Al cabo de cinco años se olvidarían de que es cantante, ¿no? Pero ¿dónde estás más cómodo? ¿Aquí o aquí? No, aquí, aquí, aquí. A mí no me gusta preguntar. Me gusta escuchar porque todo lo que he aprendido proviene de escuchar. Yo estoy mucho más cómodo contestando. Pero no estoy incómodo preguntando porque me gusta escuchar. Lo que pasa es que si me paso cinco años o seis solamente escuchando, la gente joven que me ve se cree que yo me dedico. No tengo nada contra los periodistas, pero yo no soy periodista. Por eso hasta cuando María Antonia Iglesias dice que yo no soy periodista. Yo soy no sé qué artista, pero es que nunca he tenido vocación de periodista. Pero lo intentaste, ¿no? Empezaste periodismo y derecho. No, es que estudié derecho y periodismo, Roberto, porque al ser un buen deportista, que lo soy todavía, en la época de Franco vivo, los últimos años, pues es lo único en lo que se puede decir que el árbitro ha estado mal, porque en eso no se meten, ¿no? Por lo tanto, elijo esa parcela de libertad porque entiendo de deporte, pero no porque sea mi vocación. Oye, ¿los humoristas en este país han desaparecido o ahora se hace otro tipo de humor o yo estoy completamente confundido? Bueno, yo creo que hay gente, lo decía en un periódico de Navarra estos días, ¿no? Hay gente con mucho talento, como Jordi Évole, por ejemplo. Luego está un talento que es contemplable, como el de Buena Fuente, etcétera, etcétera. Y el de José Mota, que hace muy buenas cosas, pero televisión y libertad son cosas incompatibles. Por decirlo rápido, en Italia hay un tipo que es Adriano Celentano, que hace unos espectáculos tremendamente transgresores, que yo me atrevería a hacer, aunque no sea mi vocación de este momento. Y un buen día en Televisión Española me preguntan, ¿tú te atreverías a hacer un Celentano? Y yo le pregunto al directivo, digo, ¿pero para qué me haces la pregunta? Yo sí me atrevo, el que no te atreves eres tú. O sea, este país no resiste un Celentano porque aquí hay muy poco sentido del humor, porque aquí todo es un escándalo, porque aquí todo es un disparate permanente. O sea, independientemente de la validez política o no, que para mí es un tipo bastante nefasto, de Berlusconi. O sea, si aquí un presidente del gobierno cantara tarantelas, a los tres días le tiraban, digo, cantar a tarantelas, no que fuera con velinas o que fuera un corrupto. O sea, si aquí el presidente del gobierno se pusiera a cantar por las noches en un club de jazz, o sea, le perderían el respeto. Somos un país con muy poco sentido del humor, a pesar de todo. Pero, ¿realmente te parece bien lo que ocurre en Italia y no pasa nada? No, no me parece bien. Bueno, Berlusconi lo que ha hecho es... El empresario de Italia ha dicho, me meto en esto para manejar la empresa máxima y así que no se metan con las empresas mínimas mías, ¿no? Ya sabemos todos de qué va la cuestión. Pero lejos de eso ya y saliéndonos del posible fascismo dictado, lo que sea, del presidente italiano del momento, España tiene muy poco sentido del humor. Es decir, cuando yo hago como Pedro por su casa y empiezan a venir a jugar con el Seneca, al Dómino, Carrillo, Fraga, no sé cuántos, es todavía una cosa tímida. O sea, aquí no se soportaría el escándalo de la transgresión, de verdad, porque todavía nos rasgamos las vestiduras de un modo muy solemne, creo. Y eso que hay intentos, ¿no? Buena Fuente intenta hacer cosas y romper con las cosas. Está Miguel Ángel Revilla, que es un tío que da mucho juego, etcétera, etcétera. Deberíamos mirarnos menos el ombligo y tender más puentes y saber que estamos muy de paso, que esto es muy efímero. Estamos terminando, Pedro, esta entrevista y hay una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero, que de vez en cuando la suelo hacer cuando tengo la sensación de que hay algo importante detrás. La semana pasada, hace unos días, nos acompañó Soraya Sánchez de Santa María y reconocía que charlaba con su madre, pensionista, cuando tenía que preparar incluso alguno de los debates en el Congreso con Rubalcaba. En su vida, su madre también ha sido importante. La diferencia es que ya no está. En la mía, dices. Mi madre ha sido y es lo más importante. Mi madre y mi padre, pero yo he tenido una madre excepcionalmente brillante, lúcida, sabia, valiente. Yo a mi madre jamás le he oído hablar de la palabra miedo. Mi madre ha dicho cosas... Con ocho años había leído Los Miserables, repartiendo pescado con mi abuelo con un carro por Barcelona, perseguidos por la policía. Mi madre ha dicho cosas como, por ejemplo, mi libertad es mía, mi libertad no me la da usted, me pertenece a mí. O sea que una mujer que ha estado 50 años cuidando niños en el Cotolengo, más teniendo una tienda de bacalao, más sacándonos adelante, más trabajando, más entregándose de un valor extraordinario, ha tenido muy claros los conceptos de que sobre ella no mandaba nadie. Se ha sentido profundamente española, cosa que yo no, muy creyente en Dios, no en la iglesia, dando ejemplo extraordinario y cómo no va a ser importante. Luego ha tenido 12 años y pico de una hemiplegia que hemos intentado paliar conviviendo minuto a minuto, segundo a segundo. O sea, este anillo es de mi madre, yo no llevo nunca una joya, soy antijoyas. Y para mí mi madre, Juana Céspedes, es el ejemplo a seguir porque su palabra es la mía, coraje. Muy bonito, Pedro. Muchísimas gracias, hemos terminado. Podríamos seguir otra media hora y otra más. Sí, siento... La próxima, a ver si te animas a volver más por Navarra, que vienes poco. Bueno, se admiten ofertas. Lo que no quiero ver más son los incidentes estos porque, incluso yo te digo desde aquí, no sé si le llegará, no deseo polemizar más con nadie como María Antonia Iglesias, ni con nadie. Por eso no me habrás visto nunca y no quiero extenderme ni en tertulias ni en debates. Yo hace 20 años que decidí no ir ni a tertulias ni a debates. En una entrevista acepto cualquier tipo de pregunta, por difícil que sea. Pero creo, y desde aquí mando esto a María Antonia Iglesias y a quien sea, creo que es tiempo de construir puentes y de no estar en el frentismo ni en el maniqueísmo. Es decir, tú no sabes nada de mí porque no ves mis hechos y yo no sé nada de ti porque no veo los tuyos. No nos entarcemos en frases. Pedro Ruiz Céspedes, muchísimas gracias. Gracias por lo de Céspedes, un abrazo. Gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos aquí de nuevo la próxima semana a la misma hora. Buenas noches. Buenas noches. Es posible todavía hoy seguir soñando con deportivos. Es posible que nos sigamos emocionando al ir al garaje. ¿Es posible seguir sintiendo nuestros latidos al conducir? Sí, se puede. Incluso hoy en día, nueva gama Porsche Cayenne con una nueva versión ebrida. Más ligeros, más rápidos y más eficientes. Gracias al principio Porsche Intelligent Performance. Nuevo Porsche Cayenne.